En 34 Megatendencias Tecnología buscamos mantener el espíritu de inversión del resto de la gestora, buscando las mejores compañías con mejores fundamentales y con mayores crecimientos. En este caso nos hemos centrado en el mundo de la tecnología, invirtiendo en los distintos segmentos que vemos con más potencial a largo plazo, como podría ser el caso del comercio electrónico, que la pandemia hemos visto como lo ha instaurado claramente, pero seguimos viendo un recorrido de largo plazo. El negocio de la nube es otro de los claros ejemplos que seguimos viendo un gran potencial de largo plazo, pero tampoco queremos dejar de lado sectores que ya consolidados vemos fuertes crecimientos de cara al futuro, como pueden ser los pagos por tarjeta, la parte de semiconductores, segmentos que aunque están consolidados siguen teniendo un alto crecimiento por la fuerte demanda existente de cara a los próximos años, ya que si pensamos en un mundo dentro de 5 o 10 años lo vemos cada vez más tecnológico. Por ello siempre buscamos invertir en los líderes de esos segmentos, en aquellas compañías que han creado ya unas barreras muy fuertes de entrada que son muy difíciles de superar y que vemos que van a seguir estando en los próximos años liderando este sector. Dentro de la inversión nuestro foco no es un foco local, buscamos aprovechar todas las oportunidades que encontramos en el mundo y tenemos presencia tanto en Estados Unidos que es uno de los grandes líderes en el sector tecnológico, como en otros países emergentes como puede ser China que tiene también un gran mercado y un gran potencial de largo plazo. Por ello al final buscamos tener una cartera diversificada tanto geográficamente como en los distintos segmentos que tiene la tecnología que son muy amplios.